Les pido que tomen asiento, disculpen el retraso. Bueno, yo les doy la bienvenida al Instituto de Geofísica y pues como siempre es un honor como director de este instituto darles la bienvenida a este acto académico en homenaje al Dr. Héctor Pérez de Tejada quien este año cumple 50 años de actividad académica en la UNAM. 50 años. Pero era muy joven cuando empezó. Doy las gracias a los invitados. El Dr. Arcade Poveda no pudo estar, estaba invitado, finalmente no pudo estar pero él fue uno de los profesores del Dr. Pérez de Tejada y pues manda los mejores deseos para él. El Dr. Ricard Lundin, quien es exdirector del Instituto de Ciencias Espaciales en Suecia un muy destacado investigador en el área. Muchas gracias, Ricard, por estar aquí. Al Dr. Mauricio Reyes Ruiz, quien es jefe de la sede de Ensenada en el Instituto de Astronomía y además fue estudiante del Dr. Pérez de Tejada, creo que de licenciatura. El Dr. Eduardo Pérez Tijerina, quien es actualmente investigador de la Autónoma de Nuevo León y quien es también uno de los muy destacados estudiantes del Dr. Héctor Pérez de Tejada. También hablará dentro del programa el Dr. Héctor Durán, quien es académico del Instituto de Geofísica y quien es colaborador cercano también del Dr. Pérez de Tejada. Muchas gracias a la Dra. Centeno, quien está aquí presente. Ella es directora, desde luego, del Instituto, de nuestro Instituto Hermano, el Instituto de Geología. Gracias a los exdirectores, al menos Pepe está por aquí, no sé si hay algún otro exdirector, pero... ¿Perdón? Ah, Carlos del otro lado. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. También muy distinguido, Carlos. También por aquí tenemos a alguien, un miembro del Colegio Nacional, el Dr. Lascano. Muchas gracias por estar aquí. Yo lo conocía solo por el radio, pero siempre es muy agradable verlo. Gracias a todos los colegas del Instituto de Geofísica que están presentes. Es de verdad un gusto, es justicia académica este acto como el que todos los que nuestros académicos merecen. Gracias también a la familia del Dr. Pérez de Tejada, que está aquí también presente. Leeré brevemente una, digamos, una señalza del Dr. Pérez de Tejada. Él inició sus actividades en la UNAM como profesor de matemáticas en la preparatoria 5, pues a principios de los 60's. Realizó su tesis de licenciatura, que se llamó Invariantes adiabáticos de la radiación capturada en el campo geomagnético. Él hizo esta tesis en este instituto bajo la dirección de la Dra. Ruth Gall, quien también fue una de sus profesores, de sus profesoras, y el Dr. Poveda. Y culminó con la presentación de su tesis el 17 de enero de 1965. Llevó a cabo sus estudios de doctorado en la Universidad de Colorado entre 65 y 69, y realizó su tesis Magneto-Gast Dynamic Boundary Layer, bajo la dirección del Dr. Uberoi, la cual fue presentada el 2 de diciembre de 1969. Bajo la invitación del Dr. Julián Adem, quien fuera director de este instituto, inició sus actividades ya como investigador propiamente del Instituto de Geofísica en enero del 70, lo cual sospecho que tendremos que hacer en muy poco tiempo, otra vez los 50 años, pero ya en el Instituto de Geofísica no en general. Bueno, desde entonces tiene esta posición como investigador en este instituto, y fue el primer doctorado en ciencias espaciales aquí en el Instituto de Geofísica. Él también fue presidente de la Unión Geofísica Mexicana entre 1980 y el 82, y ha participado en numerosas ocasiones en las reuniones anuales de esta organización. Él estuvo en una estancia en Ensenada, una estancia supongo larga, que tuvo la autorización del entonces director Ignacio Galindo. En Ensenada realizó labores docentes también en la Autónoma de Baja California, y colaboró en proyectos de trabajo internacionales. Entre 1980 y 83 fue investigador invitado en el Proyecto Venus de la NASA en los Estados Unidos para realizar investigaciones sobre la interacción del viento solar con la ionósfera de Venus. En 1989 fue invitado por el Müller Laboratory del Imperial College en Londres para realizar estudios con el vehículo Giotto a su paso por el cometa Halley en 1986. En varias ocasiones, entre el 2006 y 2015, ha sido invitado por el Instituto de Investigación Espaciales Sueco para realizar estudios de datos obtenidos con los vehículos Mars Express y Venus Express de la Agencia Espacial Europea, en órbita alrededor de los planetas Marte y Venus. Él fue profesor regular de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, y actualmente, desde luego, es profesor en nuestro programa de posgrado en Ciencias de la Tierra aquí en el Instituto. Ha dirigido 15 tesis entre estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, y algunos de ellos, como he mencionado, son ahora investigadores muy relevantes a lo largo del país. Fue invitado por la compañía científica editorial INTECH para describir capítulos en libros sobre la dinámica de fluidos y física espacial. En tantas contribuciones, perdón, se han compilado más de 3.000 descargas y de sus artículos recientes se han contabilizado más de 500 citas. Fue responsable de la adquisición e instalación del Planetario Portátil de Geofísica, que ha sido una herramienta muy importante para la divulgación que se hace desde el Instituto. Por cierto, también en conjunto con el Centro de Ciencias de la Atmósfera y alguna otra entidad de geología, claro, que tenemos este Planetario Portátil. Él recibió como distinción y en honor a su carrera académica un taller organizado en su nombre, que es el primer taller de astrofísica planetaria que se celebró en la Universidad Autónoma de Nuevo León en marzo del 2013, en la ciudad de Monterrey. Y recientemente fue invitado por la compañía científica editorial INTECH para participar como editor de un libro intitulado Vortex Dynamics, que será dirigido a la comunidad dinámica de fluidos y en particular a cuestiones relacionadas con la física espacial. Bueno, como hemos visto en el programa, este es un homenaje académico, así siempre lo quiso Héctor, desde que lo hablamos la primera vez. y la parte no académica del homenaje la estoy dando yo, porque yo soy sismólogo y de lo que el doctor Pérez de Tejada, pues aprenderé mucho el día de hoy, estoy seguro. Después de esta inauguración del acto, el doctor Londin hablará de las principales aportaciones científicas del doctor Pérez de Tejada. Después el doctor Mauricio Reyes Ruiz nos presentará una charla titulada simulando interacciones tipo fluido en la física espacial con Héctor Pérez de Tejada. Después el doctor Pérez Tijerina nos hablará de dinámica de iones asimilados en gradientes de velocidad. Y el doctor Héctor Durán hará un anecdotario, que tiene la misión que sea académico, el anecdotario. No, puede ir un poco más allá. Y finalmente, pues escucharemos con mucho gusto al doctor Pérez de Tejada en unas breves reflexiones. Por ahí de las dos, espero, vamos un poquito atrasados, pero espero que por ahí de las dos estemos acabando. Y todos están invitados a un pequeño brindis aquí en el vestíbulo del auditorio. Para acabar, para casi acabar. Me permito leer lo que el doctor Ismael Herrera, quien tenía toda la intención de venir, él es desde luego uno de nuestros investigadores eméritos, y había planeado desde luego venir, pero por una cuestión personal no pudo estar. Y me pidió que leyera esto, dice, Héctor ha sido amigo mío desde hace muchos años, no menos de 50, cuando él era un muchacho. Si mal no recuerdo, fue a través de Ruth Gall, quien ya desde entonces reconocía que tenía un gran futuro. En alguna ocasión, me platicó de las ondas de choque que el viento solar produce al interaccionar con el campo magnético terrestre. Tema que era de interés común. Desde entonces, he sentido admiración y respeto por su obra científica, además de un gran afecto. Finalmente, yo quiero agradecer... Estas ya son palabras mías, perdón, ahí terminan las del doctor Ismael Herrera, que pues envía un gran saludo. Y sí, yo finalmente quiero agradecer la confianza y la amistad del doctor Pérez de Tejada. Y tengo que confesar que yo no lo conocía hasta que tomé posición de mi cargo. Quizá porque, como ustedes saben, una parte de nuestro instituto está en el edificio que está enfrente, por una razón histórica. O, otra manera de verlo es que en nuestro edificio enfrente está parte del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Pero, bueno, él, pues sí, digamos, desde el principio, pues, me ofreció esto, su confianza, su amistad. A mí, para mí fue una muy grata experiencia encontrarme con un investigador, pues, tan destacado, que con estimación general muy grande, y también con una gran sencillez. Muchas gracias, Héctor, por tu confianza. Y, como parte de esta confianza, él aceptó tomar el cargo desde entonces, como, casi desde entonces, como jefe de departamento del Departamento de Ciencias Espaciales. Y, pues, yo agradezco mucho también este gesto. Yo, pues, solamente para concluir esto, le digo felicidades, Héctor. Y, bueno, disfruta, por favor, de las palabras de nuestros invitados que a continuación vienen. Entonces, el siguiente... Yo creo que ya no hacemos la pausa, o sí? Bueno, entonces, empezamos con las palabras del Dr. Ricard, que viene a continuación con su presentación. Gracias. Gracias. Thank you for the introduction. My Spanish is not the best. So, anyway. But let me first express my appreciation for being invited here. By all means, invited. It means taking care of everything. So, I and my wife have appreciated that very much. Anyway, 15 years in space science is something which is quite impressive as a scientist. And I think I have four, five more years to go to get to, into this 50 position. There aren't too many people around that can do this. So, this is something very special. So, what I want to do is to be a little more informal. I will show some equations and I will show some pictures of science. But I like to address also the audience who are not too familiar with this field of science. Anyway, let's move forward. First, I would like to say that science, that is about something, the pleasure of finding things out. This is a book by Richard Feynman, a Nobel laureate and a very famous physicist. He's older now, but this is a young picture of him. And this is a book which is worthwhile reading for anyone in science. Because I think it states very much what science is about, the pleasure of finding things out. But he also notes that science is the belief in ignorance of experts. We are all familiar with experts. Scientists, they have a special attitude towards this. Because experts seem to define the truth. While scientists, on the other hand, they doubt the truth. Because it's very easy to say the truth without knowing if it is truth or not. So, I'd like to introduce some legendary scientists now in plasma and space physics. And the first, or actually the one I wanted to present is Hannes Alvén. By science, some scientists considered an enigma, a mystery in the world of space, in the world of specialized science. He was actually regarded a heretic by many physicists of his time. Yet, knowledge as one of the most creative, intuitive intellects of the 20th century. This is according to Alex Dessler. Hector and I have in common a deep respect for his courageous attitude. To question ruling paradigms. And you know that, Hector. Whenever they were held sacrosanct, beyond doubt. So, this is one of the characteristics of all this personality. Then, I want to go to these major scientific findings that you all heard about. The headlines, you could say, of all that. And that's the viscous interaction model. This is his own finding. I mean, viscous interaction has been known for some time. But there you have, you could say, he is a heretic in a way that he wants to emphasize viscous interaction instead of many of the other alternatives. And detection and analysis of the intermediate transition as a boundary to the Venus ionosphere from the observation of ionospheric holes. This, he has, you could say, discovered from Pioneer Venus. And then, we've also found that in more detail on Venus Express. I will show you that soon. Discovery and study of the plasma polar channels in the Venus ionosphere. I will show you a picture of that and what it means. And fluid dynamic description of the lateral east-west deviation of the solar wind around Venus in terms of the Magnus force. I don't have a picture of the Magnus force, but I'm sure that Hector will show that for you. Produced by the rotation of the Venus ionosphere. Venus is a very special planet. And I will show you some of the, you could call it almost anomalies, with an atmosphere moving much faster than the planet itself. And finally, the first detection of plasma vortices. I will show you some examples of that from Pioneer Venus and Venus Express. Viscous interaction can be characterized by this formula. Sometimes, you could say, an equation can tell you more than 1,000 words. It's often used as a picture can say more than 1,000 words. Perhaps, perhaps, you could say, for anyone who does not appreciate it, you can look at it as a picture by some famous artist. You could say from the modern times. It has its beauty in just being there. But, of course, there is a meaning, a thousand-word meaning on that equation. Fluid dynamics of the solar and solar wind forcing and ion-arm flow, that has been one of my, you could say, field of interest. So, I've worked with that ever since I met Hector in, I think we met at a symposium in 1990 or 1991. And I was fortunate to be on a Soviet carrier to the Phobos mission to Mars. But, you could say, I started my own career in planetary science. Before that, I was an aurora physicist and magnetospheric physics was my main interest in those days. But, after that, you could say, I have focused more and more on the planetary science. And this equation, again, gives a very important message. Because, if you use that equation, you can describe a forcing of a 1 kV solar wind. On matter, on a planet. And, I take it from here. By putting a line. 1 means that you have an equal, sort of, equal amount of force on a planet to bring it up to higher velocities. Or, higher fluxes. So, it means that low velocity gives you a high escape rate and high mass loss. Or, you can use it as a mass loaded ion pickup as well. Whereas, a high velocity of the outflow means a low escape rate. So, you can describe that the essence of it is that it means that the number of, if the number of objects to be moved counts, if you want to roll the ball or whatever, more objects can be moved with time if they are light. If it's a heavy one, you can't move many of them. So, that's a simple description of, you could say, this equation. I will not go much in detail here. This is something I'm sure Hector will bring out. But, this is an example of the intermediate transition as a boundary to the Venus ionosphere. Intermediate transition means that you go from the solar wing with a high velocity, you have a cold ionosphere down there, and the transition, you would first expect there is just a jump down, but in effect, it's a slow jump. So, that means it's a viscous type of interaction with the ionosphere. So, it starts to feel the ionosphere much before it has come down to it, the solar wing. And then, another discovery is that of the plasma polar channels in the Venus ionosphere was also made first on Pioneer Venus. And this is an article now, a more recent one, that describes this also from Venus Express data. So, you can see these sort of things sticking out on the left. This is the so-called plasma flow channels in the Venus ionosphere, and it has some very special characteristics which does not fit with the regular picture of things. I didn't have time to introduce one important aspect of this, but nevertheless, I think it doesn't matter. Then, the fluid dynamics description of the lateral east-west deviation of the solar wing around Venus in terms of Magnus force. That has been, I can assure you, this is something that comes later with Hector. Right now, I can see that the figure may not match with the panel. Because that's, again, because that's the evidence of the transition layer, so it belongs to the former card. Anyway, the first detection of plasma vortices in the Venus wake from Pioneer Venus and Venus Express is one, which is a major concern now. And I will show you some examples of that. The Pioneer Venus to the left, you can see the upper panel shows that the arrows are pointing in one direction. Whilst in the lower, you see that the first arrow is pointing in one direction, and that's the second, but the third is pointing inward. So that's, you could say, a signature of something that is curving. The flow is just dipping down and coming back again to the planet. On Venus Express, we saw that much more easily. And you can see on the upper panel that the arrows that are coming, that are bending inward to the night side part of the panel, and they can perform a vortex structure there. So that's a vortex in the plane, which is perpendicular to the ecliptic plane, and along the axis pointing towards the sun. This is just a picture illustration of one of his articles. Again, the same thing. You can see the vortex in one now looking on top of the planet. So we are staying and seeing down on the planet from the north. And we have the y and x in the other direction. So north is pointing towards the planet there. Anyway, it's just to illustrate this curving near the planet in the tail. So both in the upward and in the perpendicular direction, you have this curve. Okay, the solar wind forcing with Mars and Venus has been, you could say, my prime concern in many aspects. So this is an illustration of the, you could say, the environment of Mars and Venus. This particular planet you see now is Mars, because you see some ice cap on the north. Venus has a polar cap with ice, same as the Earth. So that's, you could say, a resemblance between Earth and Mars. Venus has not, but the major characteristics of this, you could call it induced magnetosphere. It means that it has no intrinsic magnetic field, but it is generated by the solar wind interaction with the planet. You see, the streams is along the magnetic field lines here, and the magnetic field bands off like that. And I won't go into detail it, but this is how you can conceive it. And what happens is that inside this blue shaded region, you have also created a magnetic field. And Mars is very special, and I have no time to go into that. It has so-called local crustal magnetic field, so they have, you could say, iron ore deposits, magnetite, also on the surface. So, while Venus has nothing like that, because of its high temperature. So there are many similarities between Mars and the Earth. Aurora acceleration, Aurora, is also on Mars. And Venus is a similar, I think I will skip over this, because it basically means that they have, all these planets, including the Earth, have a loss of atmosphere. And the atmosphere here is, the signature of them is the O-plus and H-plus ions that are disappearing. The peculiarity with Venus is that it has no water, there is no running water, there is no findings of water anywhere. So it was kind of a mystery to see that both H-plus and O-plus comes out, meaning that it gives water from coming out. So that's the story all by itself, it has to be reflected from above all the time by meteorites or whatever. So this is, but it is the same feature for all planets. Mars, Earth, and Venus. The two planets, Venus and Mars, they are losing most of the water. Therefore, Mars has basically a desolated dry surface. So the important message here, the loss, water loss dominates escape from Venus and Mars. Also on Earth, but it doesn't matter because we have so much water. So if it disappears for a few kilos per second, it matters not, it doesn't matter. Now comes to the interesting aspect of Venus. And you can see with your own eyes that the Y scale here, which is on the left, and the X scale, which means in the direction of the way into the Sun. You see that all these arrows goes onto one side. And why do they do that? You see that the whole thing is shifted towards. So this is a very special anomaly, which is characteristic for comets and for Venus also. And it simply means that the whole planet is moving in this direction. The solar Venus is coming from this direction. So there is an angle towards the solar Venus, and it moves like that. And that is called an aberration effect. So the whole tail of Venus is not according to the line, which is called induced magnetosphere boundary. It is shifted downward. And that means that's a very particular effect that has some implications. It's called, you can say, it's a large scale symmetry of the O plus velocity vectors into the Y direction. And there is a tendency, you can already see here, of the vortex formation that was described, first in the Pioneer Venus data, and also later in the paper by Hector in 2013. But this formation of vortex goes into the other direction also. And that can be seen in this picture. This is a three-dimensional view of the flow vectors. We are looking on a sort of aspect angle towards the planet. And these arrows that are green are on the North Pole, and the blue ones are over the South Pole, so in the Southern Equator. And you can see that it curves very much. It curves into this direction towards here. Ah, okay. Very good. Makes it easy. It's that. So the flow comes from the solar wind, and then it curves into the tail here. So this is a characteristic feature of a vortex structure. But as you will soon see, this is vortex when we now plot it into the Z, perpendicular to the ecliptic plane. And this is in the y direction that is perpendicular also to the, well, in the plane of the planets. You see that it starts to curve like that too. It's curving in this plane as well. Previously we have said curving in the other plane. And for the O+, it's like that also. So both the hydrogen from the solar wind and the oxygen from the planet is curving in the same direction. And if we go further tailward, you can see it makes a full circle. Goes like that. Goes like that. So further down the tail is here. So this, we have a perfect curve motion, a vortex structure in the tail. And this is something new. And it has some other implications as well. So this is just to show you another thing which is connected to the feature that I will come to. But it is the same picture again. Now the polar ionosphere or polar region is red and the south polar region is blue. It's the same picture again. But the thing which took us by surprise is, and which is very important because this means that it is really a discus interaction. The magnetic field has no guidance anymore. Only in this very particular region, close to the pole, it has a guidance. Because you can see these more structured ordinary here. But elsewhere, it's simply completely random. So it means that the plasma all outside here or in the tail is not completely magnetized, only very weakly magnetized. So the flow of the solar wind and of the ionospheric ions moving tailward is just moving straight forward. And it carries along with it dramatically. And that has very dramatic implications. So that's a conclusion. The ions are weakly magnetized except over the polar region. Anyway, I show you a picture of a comet. This is Hale-Bopp. I forgot when it was. It was in 2006 or something like that. You could see it in the sky. It was a very, very dramatic, very beautiful comet, you can call it. It has what we call a plasma tail. This is blue. And it has a dust tail. And this means that this tail is pointing towards the sun. This tail, dust tail, is going along the orbit. So in here you have an aberration effect. This plasma is approximately pointing towards the sun. It's not exactly. And the dust tail is just matter which is carried along the orbit. So this you can put in a cometary magnetosphere here. You have a so-called BAU-SHOCK, the solar shock solo in plasma. And you have some kind of a boundary here, induced magnetosphere. So you have an induced magnetosphere here. And you can see the flow directions here. Okay. Okay. Let's take the next. I blow it up. And I can blow these vectors, which shows you the aberration direction, like this. And the effect of the aberration in red. And this is now the solar direction. And you can make this curve thing here. You can go back and forth and see that this tail here is really curved. Most people have considered this a Kelvin-Helmholtz type of instability. But in three-dimension, I think it's really curved. Okay. I'll take some final things about Venus. And this is now the polar region. And what you have here are the magnetic field on two. Here it is fairly straight here. You can see that it's well organized on lower altitudes here. When you can get further out, it starts to become organized a little bit here, but disorganized more and more. And if you go even further out, you'll remember the picture was completely disorganized. This is now the direction of the flow for oxygen and the hydrogen, the solvent. So I won't go into detail here, but I'll just bring you the next picture. This is now the flow velocities of the oxygen ions at this altitude and at this altitude. So there are some differences, but you see now the flow direction, as I pointed out, with the white arrow in the previous graph. That's it. Okay. I will go on now to... We have seen the ions data, and we've said some of the morphology. I want to introduce a new subject here, and it's called charge exchange. What does that mean? It means that we have ions moving with a certain velocity. It hits into a gas cloud, a new gas cloud, and then it starts to collect electrons. When doing so, there is not much energy transfer between moving protons with high kinetic velocity and the spatial electrons. The mass is less than 1,000. So anyway, it means that it just goes on in whatever direction it had before as an energetic neutral atom. This is something which is not too familiar with even space physicists, but it means that you have always, when you have plasma and neutral gas, you will create energetic neutrons, energetic atoms. And they have a very high speed because ions can move with a very high speed. So you said plasma is weakly magnetized, the magnetic field will be frozen into the plasma as a result of plasma ions and ions move along the same plane. And this is the figure I will show you now. You recognize that the ion flow was in the same direction. I am now computing the ENA fluxes. We had an energetic neutral atom expand from noise expressed. And you can see that the arrows are almost the same as the ions, both up here. So there is a resemblance between the ion motion and the neutral motion. So that's no coincidence, of course, because they pick up the flow. It's flowing in one direction. Normally you talk about it gyrating it, but it's not gyrating it. It is just flowing in this direction, the ions, and then it meets some neutral gas, and it becomes an energetic neutral and continues to move in the same direction. Anyway, I won't spend much time on this. It's just a way to describe it in a physical term. So I think I will just take this picture. Because what it says is you have ions coming here and meet the neutral gas. And this is the energetic neutrals, and the arrows get bigger and bigger because the flow gets higher and higher. This is exactly what we see. We have the highest ENA fluxes here, and lowest ion fluxes here, and highest ion fluxes here, and lowest energetic neutral there. So it's simply exchange of non-energy momentum to two neutrals. Okay. So this is just a summary diagram showing this. I think this is important to point out because it means that you carry on a lot of energy and momentum to the exterior atmosphere on Venus. And you basically have an energy source for the super rotating atmosphere on Venus. It's very difficult to convince some of the reviewers on this, but this is what we see anyway. So I will end up with a couple of pictures. And this is something that we sent some time ago in 2013, I think. And this is a picture of myself and Hector visiting Umeå in 2013, I think. So, of course, Hector is always talking. And if he comes into the fluid dynamics, he will give you a lesson even when you pass a wonderful bridge flowing. It's actually a river. It's a waterfall. So he doesn't look at the waterfall at all. He's in fluid dynamics. He's inspired by the flow. And then he says, okay. He goes on fluid dynamics. And then I will start with this little rhyme here. We were in, they were invited to us in the southern part of Sweden at our summer house. And we went to Denmark. And this is a recent boy that's a castle there. So I say this to you, my colleague and friend. There are times in life when we just had to bend over to more culture and fine arts in our lives. An issue frequently brought up by our wives. Perhaps in Hamlet's garden they just had to say, Hector, no more physics today. Thank you. Thank you. Thank you. Well, well, thank you Dr. London. Now the next one that will be able to do is the Dr. Mauricio Reyes. No, no, ah, yes, here. Sí. El doctor Mauricio Reyes viene del Instituto de Astronomía de Ensenada y fue alumno de Héctor. Adelante. A ver, ¿cómo regreso aquí al…? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no voy a poder hacer caso completo a la sugerencia del doctor Lundín de que ya no veamos física el día de hoy. Sí. Ah, pero trataré de hacer un poco más ligera la presentación, sobre todo porque creo que una parte importante del trabajo de Héctor ha sido, aparte de su contribución científica, que como ya hemos escuchado es muy importante, pues es la parte de la formación de recursos humanos. Y bueno, ahí particularmente me siento involucrado. Está aquí también Eduardo Pérez, que va a seguir después de mí. Y bueno, los estudiantes en general creo que nos sentimos muy atraídos por Héctor, por su carácter, por su manera de ser, por su entusiasmo. Y ciertamente fue mi caso. Quiero platicarles brevemente cómo fue que yo conocí a Héctor. Para esto déjenme, pongo aquí una… Les quiero proponer a los estudiantes de hoy en día que están acostumbrados a ver animaciones de computadora, frecuentemente en las presentaciones o incluso pueden ser simulaciones, pueden ser animaciones. Los quiero remontar a hace 25 años, cuando estas cosas no existían. Las presentaciones se daban con acetatos. Y bueno, a lo mejor ustedes no saben ni lo que es un acetato, pero eran unas laminillas de plástico transparente, por eso se llaman transparencias, en las que se escribía lo que uno quería decir. Y se proyectaban. Y pues no podía uno hacer animaciones, ¿no? O sea, ponías los snapshots de los diferentes eventos y ya. Y entonces, imagínense yo en la licenciatura, allá en Ensenada, en Baja California, de repente llega este profesor que, bueno, venía de la UNAM, del Instituto de Geofísica, y con la gracia y delicadeza que le caracteriza, venía cargando un proyector cinematográfico, se le caía un rollo, se le caía el otro, ¿no? Pone el aparato, ¿no? Y nos empieza a mostrar una película. La tengo bien clara la película porque así me impactó la presentación de Héctor, ¿no? Vamos a ver, a ver si... Esa era la presentación que puso Héctor, ¿sí? No sé de dónde se había robado esta película. Y es básicamente una animación, una ilustración. La vocecita de la época. Déjenme ver si quito el... Parece una musiquita, la voz de Star Trek, ¿no? Pero bueno, llega Héctor y empieza a mostrar esta película y pues yo me quedé realmente, ahora sí que amor a primera vista, ¿no? Me quedé muy impactado, me gustó mucho. Obviamente después de esta breve presentación, pues vino la plática de Héctor y ya nos empezó a platicar todo lo que estaba haciendo. Y bueno, después, para no hacerla muy larga, tuve la oportunidad de que me ayudara a dirigir mi tesis de licenciatura y fue mi introducción a la física espacial, ¿no? Bueno, posteriormente voy a hacer mis estudios de posgrado, originalmente pensando en, pues en seguir trabajando con Héctor, pero parte de la característica de Héctor, pues ha sido que empuja a sus estudiantes a desarrollarse, no necesariamente en la misma disciplina que él se dedica, yo creo que eso es una seña de un buen maestro. Y termino trabajando en el Instituto de Astronomía, haciendo cosas que no tenían, pues mucho que ver o nada que ver con esto que había hecho con Héctor. Y bueno, pasa el tiempo y hace aproximadamente 10 años va Héctor a encenada, fuimos a comer, cuando estamos comiendo me empieza a platicar y otra vez me cautiva, ¿no? Ahora sí que fue como la primera flama. Me empezó a platicar de las cosas que estaba haciendo, de los plasmas que estaba estudiando y me empezó a comentar que necesitaba alguien que le ayudara a hacer simulaciones numéricas porque eso era lo que ahora se usaba, ¿no? Y pues fue como me incursioné otra vez en este tema y hemos estado trabajando con Héctor en estos años muy, 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 muy padre. El título de mi plática incluía esto de HPT porque es la manera como allá en Ensenada lo conocemos, de hecho mis hijas así me preguntan oye, ¿y HPT? Entonces no es una técnica de simulaciones numéricas, es simplemente la abreviación. Y déjenme entrar un poquito en materia. El asunto de Héctor, la idea de Héctor desde un principio, esto de la dinámica de fluidos que comentaba Richard, pues tiene que ver con la idea de que podemos describir una parte importante de la interacción entre el viento solar y la ionosfera de los planetas o la magnetosfera de los planetas en términos de estas ecuaciones que son las ecuaciones de la dinámica de fluidos. Pareciera algo natural, pero en realidad no lo es. Hay fundamentos teóricos importantes que sugieren que esto no debería de ser. Y de hecho, desde el principio de la física espacial, cuando se empezó a modelar el comportamiento del viento solar, este era uno de los cuestionamientos que había al uso de los modelos de fluidos para describir ese tipo de cosas. En un fluido tenemos, obviamente, la presión y tenemos también la fuerza que se debe a los fenómenos de viscosidad, de interacción de momento por vía de viscosidad. Y podemos tener también campos magnéticos, fuerzas gravitacionales. Y bueno, la primera aproximación que Héctor notó que podíamos hacer en muchos estudios, como ya comentaba ahorita Richard, es el hecho de que el campo magnético en muchas regiones de las ionosferas no es el factor dominante en la dinámica de fluidos. Y esto ocurre particularmente, por aquí estaba el apuntador, esto ocurre particularmente en, a ver si no la riego, bueno, en las zonas donde el campo magnético no se apila, como es en estas zonas que están cerca de lo que le llaman los polos magnéticos de estos planetas, que no tienen que ver con los polos magnéticos de planetas magnetizados, pero bueno, son regiones donde la densidad de líneas de campo es muy baja y la intensidad del campo magnético es baja, la velocidad del fluido es suficientemente alta que básicamente, desde el punto de vista dinámico, el campo magnético no es el factor dominante. Y entonces nos quedamos con las fuerzas de fluidos, ¿sí? Que otra vez son el gradiente de presión y los procesos viscosos. El problema es que en la física espacial generalmente estamos trabajando con plasmas terriblemente enrarecidos donde no es fácil entender de dónde viene la viscosidad que Héctor aduce que domina todos estos procesos, ¿sí? No quiero dejarles con la idea de que Héctor no sabe esto, de hecho desde el principio, este es uno de sus primeros trabajos en el área, él reconoce en su artículo que efectivamente no sabemos si la dinámica del fluido se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿sí? Y no sabemos el origen de estas fuerzas viscosas. Y entonces el trabajo de Héctor se convierte en un ejercicio de suponer que de alguna manera el plasma, a través de interacciones sonda-partícula, a través de algún fenómeno físico microscópico que no conocemos, se puede comportar como un fluido viscoso. Y ver a dónde nos lleva eso. Si eso nos lleva a un modelo que se asemeje a lo que observamos en la realidad, digamos, en las mediciones, pues entonces probablemente podemos regresar la pregunta y decir, o motivar ahora la pregunta de tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel microscópico. Entonces, pongo aquí que esta es una historia larga, estamos hablando de 1973, bueno, aquí es muchos años después, cuando les comento que Héctor me engatusó para volver a entrar a estas cosas. Y bueno, este es un artículo más reciente que tenemos. conté yo en el asunto de la interacción viscosa del orden de 60 artículos, tiene muchos otros artículos en otras partes de la física espacial, y bueno, 40 años de estar insistiendo en esta idea que como sugería Richard, pues no es, o no ha sido, por mucho tiempo, no fue la idea predominante de cómo se da esta interacción. Entonces, ha sido un trabajo muy duro de remar contracorriente y esos 60 artículos realmente son un testimonio de la decisión y el carácter de Héctor. Volviendo un poquito más a este asunto, de lo que hemos estado haciendo nosotros y de lo que yo quería platicarles, la idea del efecto principal del campo, perdón, de la viscosidad, pues es que si uno tiene un obstáculo, que en este caso está representado por esta placa en la parte de abajo, y tiene un flujo de un gas que tiene una cierta viscosidad, entonces, en la medida que el flujo es supersónico, se produce una onda de choque, pero después se produce esta región, esta capa límite, ¿sí?, que pues tiene un grosor que depende de la viscosidad, de la velocidad con que viene el flujo, en fin, de una serie de propiedades que se pueden expresar en términos de lo que se conoce como el número de Reynolds. En la capa límite tenemos varias cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, por un lado, el flujo está perdiendo momento, porque está siendo comunicado al obstáculo, muchas gracias, ahí está, que está siendo comunicado al obstáculo, pero también esta energía cinética se está disipando y entonces el flujo se calienta y como proceso, como resultado de este calentamiento se expande, la densidad también decrece. Y entonces lo que Héctor empezó a demostrar o a encontrar fue que en observaciones primero de esta nave soviética se observaba un comportamiento más o menos similar, aquí es la trayectoria de la nave y se veía que cuando la nave pasa, primero pasa por la onda de choque y se ve un pequeño incremento en la temperatura y luego pasa por otra transición que le llama la transición intermedia que en la cual tenemos este fenómeno de calentamiento y de reducción de la velocidad que es consistente con una capa límite. Este fenómeno se presenta también en otras mediciones de otras naves espaciales, primero del marinero 5, luego del pionero Venus y luego de Venus Express como ya lo comentaba Richard. Y entonces aquí es donde empezamos a trabajar nosotros, lo que se nos ocurrió primero fue modelar este proceso de interacción viscosa concentrándonos en esta región que es que tenemos el planeta, tenemos el viento solar que viene de acá, entonces lo primero que se nos ocurrió fue decir, bueno, vamos a hacer lo que teníamos en la lámina anterior, en esta lámina, pero vamos a aplicarlo a condiciones como las que tendríamos en el flujo del viento solar y entonces esto fue lo que hicimos, hay algunos efectos que no se incluyen, obviamente no se incluye el campo magnético por las razones que ya se comentaba, pero en este punto pues porque era básicamente nuestro primer acercamiento y bueno, el resultado de estas simulaciones está mostrado aquí, estos son contornos de densidad y entonces lo que vemos es que hay una región donde la densidad aumenta de manera importante, primero aquí y luego hay otra que está acá, esto que se grafica acá son la posición de la transición intermedia y del frente de choque que Héctor había derivado de sus estudios y bueno, esta es otra manera de mostrar los mismos resultados, estos son cortes a lo largo de diferentes, en diferentes distancias, tomamos cortes verticales así y vemos cuáles son los perfiles de velocidad, de temperatura y de densidad y entonces lo que vemos básicamente es que primero el flujo se desacelera cuando pasa por el frente de choque que estaría por aquí y luego se produce esta capa límite en la parte de abajo, el calentamiento del que ya hablábamos y la reducción en densidad en esta región que sería la capa límite, ¿no? Entonces, terminamos esto y dijimos, bueno, ya hay que hacer algo un poquito más realista y empezamos a incorporar diferentes aspectos, el primero de ellos es que introdujimos la complicación de que el plasma del que estamos hablando, en realidad la placa que utilizamos nosotros para representar lo que sería la ionosfera, pues en realidad se está moviendo, como comentaba Richard, una de las características que se observa es que este proceso de transferencia de momento hace que la ionosfera se mueva y entonces quisimos nosotros poder reflejar eso y para eso lo que hicimos fue que hicimos un tratamiento donde teníamos dos especies, este trabajo lo aplicamos particularmente para cometas, un modelo en el cual teníamos iones de agua y protones del viento solar que pasaban a través de una ionosfera y bueno, una de las cosas interesantes que encontramos fue que estas son mediciones espectroscópicas de la velocidad de movimiento en la cola de un cometa del cometa Swift-Tuttle y los resultados son esta línea que apenas se alcanza a ver aquí esos eran los resultados de nuestro modelo y bueno, se ajustaban de manera razonable a lo que se observó con espectroscopía, ¿no? Tratando de ir todavía un poco más allá una de las cosas que es natural preguntar pues es bueno y en el caso particular de los flujos viscosos ¿qué es lo que se predice para el flujo alrededor de un obstáculo como sería un planeta o una ionosfera planetaria? Y bueno, el resultado tomando simplemente lo que es la dinámica de fluidos normales, digamos fluidos terrestres o mundanos, tenemos que el comportamiento depende básicamente de este parámetro que les hablaba que es el número de Reynolds si el número de Reynolds es muy bajo entonces el flujo es un flujo laminar que simplemente da la vuelta alrededor del obstáculo y en la medida que vamos aumentando el número de Reynolds aquí aumenta para acá y luego sigue aumentando para acá se producen de manera natural estos vórtices en la parte de atrás del obstáculo hasta que eventualmente cuando el número de Reynolds sigue aumentando mucho más aquí estamos en 133 si nos vamos mucho más el flujo se vuelve turbulento y aquello se vuelve un desastre la producción de los vórtices pues es un resultado una consecuencia natural de la forma del obstáculo y de que se establece un gradiente de presión en dirección opuesta al movimiento en esta región que hace que el flujo se regrese y se producen este tipo de movimientos entonces curiosamente esto es algo que Héctor ya lo había predicho en base a observaciones con el pionero Venus que pues realmente aquí lo que se está mostrando básicamente son las flechas las flechas estas muestran la velocidad con que se estaba moviendo el plasma el gas cuando la nave pionero Venus pasó por aquí y entonces uno hace un promedio de la velocidad durante este tiempo que fue midiendo la nave y obtienes un vectorcito de velocidad y acá tienes otro y acá tienes otro pero ven por ejemplo en esta órbita que tienen este vectorcito que apunta hacia adentro bueno parte de esta genialidad de Héctor es que a partir de algo así él era capaz de inferir que esto era un vórtice y que esto era congruente o consistente con su entendimiento de toda esta interacción que era en términos de estos modelos viscosos entonces bueno esto es lo que siguió y bueno entonces lo que tratamos de hacer en este en un tercer en una tercera órbita de nuestro de nuestro trabajo juntos pues fue tratar de modelar esta esta interacción y bueno lo que les aquí está básicamente lo que sería la condición inicial lo que hicimos es que pusimos un gas que asemeja a la ionosfera es un gas frío y muy denso que se encuentra alrededor del planeta que está en equilibrio gravitacional y luego prendemos un flujo de viento que viene en esta dirección y que va a chocar con el planeta y que va a hacer sus monerías por aquí tengo una pequeña animación hablando de entonces eso es lo que les mostraba de condición inicial el flujo que viene es el viento solar y entonces lo que vemos básicamente es que se forman estas estructuras en la parte de atrás bueno una cosa que se forma es que el flujo se separa como veíamos en el dibujito anterior pero luego empieza a tener ya cuando la condición inicial se perdió empieza a tener movimiento en forma de vórtice en esta región acá tenemos un acercamiento de este de esta misma esto es acercándonos a la ionosfera y otra vez los contornos representan densidades y aquí tenemos de lo que estábamos hablando bueno y otra cosa interesante que se presenta es esta inestabilidad de Helmich que se conoce que en este caso es estrictamente fluidos entonces bueno esto nada más son unos unos este instantes vectores de la simulación aquí tratamos de pintar los vectores de velocidad que teníamos pero no se alcanza a ver nada y esta es una ilustración un poquito diferente aquí lo que hicimos fue que tomamos un corte como si una nave hubiera pasado por aquí y hubiera ido midiendo en este caso la densidad del gas y la velocidad del gas entonces lo que vemos es que cuando estamos en esta región la velocidad del gas puede ser en algunas regiones negativa cada línea corresponde a un diferente momento en la simulación entonces en ciertas regiones la velocidad puede ser negativa y en otras regiones positiva lo cual sería una característica de que el flujo efectivamente está teniendo algún tipo de movimiento con forma de vórtice bueno eso es básicamente lo que yo quería comentarles en realidad en realidad la parte más importante para mí pues ha sido bastante personal Héctor formó una parte muy importante de mi carrera comentaba Rícar de este sentido de la ciencia en el sentido del gozo que nos da el descubrimiento y para mí ciertamente algunos de los momentos más felices que he pasado en la ciencia los he vivido con Héctor en discusiones a altas horas de la noche o después de mucho rato de estar peleando y pues muchas gracias pues gracias Mauricio ahora le toca hablar al doctor Eduardo Pérez Tijerina él viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León también él fue alumno de Héctor Pérez de Tejada de entrada yo si les prometo que no vamos a hablar de física es algo que ya seguramente lo haremos en la comida con el profesor Pérez de Tejada porque no se va a aguantar y lo vamos a hacer seguro la verdad muchas gracias por invitarme maestro para mí es un gusto estar aquí en este homenaje evidentemente por lo merecidísimo del profesor Pérez de Tejada al igual que con el profesor Mauricio con el que como comentó ahorita tuvimos largas y largos tardes y a veces noches madrugadas de discusión sobre muchos temas y quiero platicar un poquito más como lo que probablemente viene con Héctor Durán sobre un anecdotario y utilizar de pretexto esto de las de los de los gradientes de los yones asimilados en gradientes de velocidad porque bueno fue el trabajo de mi tesis de licenciatura con el profesor pero nomás como les decía nomás lo voy a agarrar de pretexto una cuestión importante que voy a resaltar aquí es lo que comentaba también Mauricio hace rato tiene el profesor esta virtud de dejarnos hacer lo que queramos cuando somos sus estudiantes y les comento que bueno yo estoy fuera de la física espacial ahora tratando de retornar un poquito pero los últimos 12 años he estado en el área de nanociencias y nanotecnología sin embargo siempre discutiendo aunque sea por teléfono cada vez que le aprueban un paper por ahí me llega la llamada y me dice Eduardo estoy trabajando sobre esto y ahorita les voy a comentar cuál es la razón de esto entonces así rápidamente nada más no lo quise dejar pasar pues es un par de trabajos que publicamos de mi tesis de licenciatura con el doctor Pedro de Tejada que es básicamente el sistema era el gradiente de velocidad que se forma en la interacción del viento solar con geolosferas planetarias o cometas y luego lo aplicamos por ahí a estudiar la dinámica de estos yones un modelo muy muy simple era mi tesis de licenciatura y al final resultó en este par de trabajos algo importante que más adelante resaltaré es que como siempre con esa sencillez que lo caracteriza recuerdo que me dijo Eduardo es tu trabajo públicalo tú solo entonces yo le dije no pues solo no me lo van a aceptar esa es la realidad era yo estudiante licenciato y ahora lo pongo ¿no? y entonces por ahí evidentemente luego con el apoyo de Héctor Durán y de Mauricio Reyes se escribieron los artículos uno aplicado a los cometas y el otro la dinámica en general y bueno ahí estamos bueno evidentemente si queremos hablar de y esto es lo único que va a ver aquí si queremos hablar de de la trayectoria del doctor Pérez de Tejada tenemos que hablar de la capa límite ¿sí? eso es eso es un hecho y luego este voy a tratar de hacer un seguimiento más o menos lo que lo que aprendí un poquito con él hace hace 12 años o 15 ¿sí? sobre cómo teniendo los resultados que es básicamente como comentaba Mauricio esa capacidad de extraer de mediciones algunas conclusiones ¿no? entonces lo que voy a tratar de hacer de aquí en adelante es otra vez HPT porque es así también como mis hijos lo conocen igual que los hijos de Mauricio encenada como un sistema de una sola partícula como comportamiento en el régimen colisional ¿no? evidentemente este vamos a ver dónde está esa parte de esa sección de colisión que si N que es el número de moléculas es 1 pues evidentemente no podríamos tener una interacción colisionera y el calibre libre medio debería de ser infinito sin embargo en esta parte de las interacciones onda partícula y de otras cosas ahí podemos meter mucha física que en este caso voy a tratar de relacionarlo con cosas que viví con el doctor Pérez de Tejada en encenada ¿no? entonces ¿cómo fue mi interacción con el profesor Pérez de Tejada? primero fue mi vecino de ventana y ahí fue una cuestión muy interesante que les quiero comentar y otra cosa que les quiero comentar es que las imágenes esa época era una época en que no teníamos la parte digital como ahora como comentaba Mauricio cuando estaba preparando dije ¿cómo no tenemos un proyector de acetatos para escribir ahí y entonces era más fácil entonces las imágenes van a ser nomás para recordarme qué quiero decir ¿no? entonces ¿por qué vecino de ventana? estábamos en el en el 95 96 por allá el instituto de astronomía de la UNAM donde yo estaba haciendo por ahí una estancia ¿cómo ojalá esto? ¿sí? donde yo estaba haciendo una estancia está por acá este es el estacionamiento donde siempre estaba aquí el auto del profesor Pérez de Tejada y acá estaba el profesor Pérez de Tejada en su oficina del instituto de física en ese entonces laboratorio de encenada la oficina de estudiantes del instituto de astronomía estaba aquí y la oficina del doctor Pérez de Tejada estaba enfrente atravesando el estacionamiento acá entonces como estudiante de licenciatura en ese entonces haciendo una un trabajo de investigación acá este pues nos quedábamos a las altas horas de la noche y siempre había aquí dos a las dos de la mañana todavía la oficina encendida y decía yo bueno ¿quién está ahí? ¿no? otra cosa porque para mí es importante esto que quiero resaltar es que esto es hace 15 años 35 años de carrera académica ya tenía el profesor ya era titular C ya era nivel 3 del ESNI ya tenía todos los y esto lo comento porque como dice Mauricio también para los los estudiantes jóvenes esta cuestión del entusiasmo y del trabajo que siempre ha caracterizado al profesor y que también fue igual que a Mauricio lo que a mí me ganchó con esto ¿no? después fue mi profesor fue un profesor como comentaba en la lectura de su currículo fue profesor de física de plasmas en la Autónoma de Baja California este en conjunto con el profesor Roberto Vázquez Mesa se generó un curso donde habíamos dos estudiantes Berenice Venegas y un servidor y bueno ahí efectivamente fue todo un choque para nosotros este ver el entusiasmo del profesor sobre sobre la física de plasma fue donde donde aprendimos física de plasmas y adivinen que pasó después de ahí con este no sé por qué salió Venus ahí pero de repente nos empezó a hablar de Venus y de las interacciones del viento solar con Venus y nos invitó entonces a estas a estas charlas que íbamos después de clase a su oficina ahí en el en el instituto de física a platicar sobre física de plasmas entonces después viene entonces aquí y ahorita voy a voy a ir a recolectar todas estas palabritas que están aquí aquí nos mostró su pasión que tiene por la ciencia y a ratito voy a retomar esta parte de la pasión que lo caracteriza después viene la parte yo creo más importante de mi interacción con el doctor Pérez de Tejada y de la mayor aprendizaje el mayor aprendizaje entonces divido yo esto como profesor porque fue profesor de aula conmigo y luego esta parte de tutor que es aún más más importante yo tuve el apoyo de investigador nivel 3 del ESNI por tres años y aquí también apareció una cuestión muy importante que es su calidad humana y su apoyo para los estudiantes les comentaba que yo estaba en el instituto de astronomía hubo ahí un problema donde tuve que dejar el instituto de astronomía por razones personales una llamada bastó aquí a México al instituto de geofísica en fin de semana el viernes y me dijo el doctor Pérez de Tejada no te preocupes de ir al doctor Leonel Cota que vas a usar mi oficina y mándame los documentos yo tengo un apoyo para que tú sigas estudiando en ese momento me iba a regresar yo a Monterrey porque yo soy de Monterrey entonces y esto fue importante la sorpresa que me llevo yo es que cuando le digo bueno y que tengo que hacer yo era estudiante de séptimo semestre de licenciatura octavo semestre en ese entonces ya voy a ser como asistente de investigador me dijo mira tu chamba es que cada vez que yo venga a encenar que iba dos o tres veces al año por una semana quince días regularmente en esa época yo te voy a platicar que es lo que estoy trabajando y tu labor va a ser echar para abajo todo cajita de resonancia y recuerdo muy bien que me comentó que la misma estructura la tenía George Gamow que fue su maestro en Colorado y que también tenía a un profesor o estudiante como su cajita de resonancia le llamaba según recuerdo entonces voy a platicar un poquito de esos recuerdos lo que no me di cuenta en ese momento y me doy cuenta después de los años es que yo le debí de haber pagado por hacer eso porque realmente la formación crítica sobre los trabajos y poder hacer un análisis y hacer resumen de cualquier tema pues eso no lo adquiere uno en un libro eso es con la práctica y cada vez que iba como dice Mauricio dos o tres de la mañana y cuatro o cinco horas y aunque él siempre empezábamos las discusiones con la fuerza de Magnus y la interacción del viento solar con Venus y los canales ionosféricos siempre queríamos regresarnos a la astronomía y entonces en alguna ocasión recuerdas Mauricio también aquí estuviste involucrado queríamos ver qué pasaba si esta estructura que se observaba en Abel 35 que nos discutimos muchas noches sobre esto si podría tomarse como una interacción de un viento estelar aquí de interestelar perdón y aquí se podía formar este gradiente de velocidad y estudiar qué podía pasar en esto o después de las imágenes del Hubble con la nebulosa de la hélice donde se veían estos bueno les estoy hablando de cosas que hicimos hace como pero este era el tipo de cosas que me llevó mucho aprendizaje y formación sobre todo de carácter con el profesor Pérez de Tejada y evidentemente aquí otra vez voy al rato a retomar esto entusiasmo disciplina dedicación y esto que bueno esto si no lo he aprendido muy bien es muy complicado orden que tiene el profesor eso eso si ha sido bastante más complicado ¿no? ¿si? después pues fue mi asesor de tesis de licenciatura esto me lo voy a pasar por aquí terminé la la licenciatura aquí está la aplicación en los cometos que fue un artículo ahí que escribimos muy bonito y luego mi compadre porque también tiene esa 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 cuestión de allegarse a los estudiantes en todos en todos los sentidos ¿no? y ahí está la muestra es el padrino de mi hijo el menor ¿si? donde ahí estuvimos en encenada por por el dos mil noventa y nueve dos mil en el dos mil ¿no? entonces les estoy hablando de hace dieciséis años ¿no? esto un poquito de las anécdotas y aquí su calidad humana evidentemente y su acercamiento con los estudiantes ¿no? ahora les voy a platicar un poquito ¿si? bueno y ahora ese entusiasmo evidentemente que no termina ¿si? ahora ahora estamos en una etapa donde donde este estamos como colaboradores y precisamente hace quince días me habla por teléfono con ese entusiasmo que lo caracteriza a rato voy a hablar de este homenaje que le hicimos hace tres años en Monterrey ahí platicamos con el rector de la universidad sobre la posibilidad de instalar una estación ionosférica para que formara parte de un sistema nacional entre la UNAM y la Autónoma de Nuevo León y hace quince días me habla que estuvo por aquí este Julinés y hablar y ya me dice ¿sabes qué? estoy escribiendo un proyecto para poder instalar esta estación entonces yo espero que para el 2000 el proyecto de tres años nos lleve a tener esta colaboración en este sentido ¿no? ¿sí? esto es otra cosa muy interesante que lo había puesto en varias diapositivas pero se los voy a comentar así rapidito ¿sí? voy a voy a mencionar varias características pasión y luego le voy a decir alguna anécdota lo primero que me dijo el doctor Pedro Tejada cuando estaba trabajando con él cuando era estudiante de licitura me dijo Eduardo lo más importante de esto es que te diviertas con lo que haces el día que dejes de divertirte con lo que haces ponte a hacer otra cosa ¿sí? y entonces eso se me hace que es parte de esta pasión con la que él vive lo que hace y es un consejo también muy muy importante ¿no? después cuando se trata de defensa de trabajo ideas y sobre todo sus artículos no hay quien lo pare no hay quien lo pare y aquí les voy a contar una anécdota estábamos en encenada en el que será como en el 2002 por ahí y profesores había mandado un trabajo a JGR donde regularmente los manda y había ido y venido dos o tres veces con los árbitros y un jueves lo recuerdo muy bien me dice Eduardo ya sé quién me está revisando este artículo y no puede ser no sé cómo entiende esto de que la transferencia de momento no puede ser solo por el gradiente de velocidad sino que tiene que haber una interacción viscosa y ese fue el comentario discutimos como siempre tratando de ver algunas otras situaciones el viernes llegó a la oficina y el profesor Pérez de Tejada no está el sábado no está el domingo no está el lunes que llegó a la oficina el profesor Pérez de Tejada estaba tempanito ahí en su oficina y me dice ya quedó ¿qué pasó? pues había ido a Los Ángeles donde estaba Bob Stringway a mostrarle en su pizarrón en su oficina que lo que él estaba diciendo en su artículo era correcto y no solo eso sino que después vino una serie de colaboraciones con este grupo de investigación muy muy interesante si esto no es pasión por el trabajo yo no sé entonces qué es eso es muy muy importante el orden que les comentaba hace rato que aquí sí es muy complicado hay una cuestión bien interesante que me llamó mucho la atención en la oficina del doctor Pérez de Tejada que creo que también la tiene acá yo hablo de Ensenada que es donde más conviví con él este a veces me llamaba por teléfono y me decía Eduardo necesito la órbita 186 mira tú agarras la tercer gaveta el tercer folder del lado derecho ahí está estas sacas hay tres documentos ¿sí? y por qué pasaba esto cada uno de sus artículos que en ese entonces eran como 35-40 ¿sí? tenía en un folder manila bien ordenados por año la primera versión del artículo la carta al editor la respuesta del árbitro la respuesta de él y todas las que venían porque en ese entonces había bastantes respuestas de los árbitros no es como ahora ahora y entonces y todo por por correo normal ¿no? entonces este un orden impresionante la verdad este en esto y ahorita voy a decir por qué estoy hablando de estas cosas para probar mi hipótesis que puse al principio entusiasmo disciplina dedicación dice si hay que enviar una respuesta a un árbitro otra vez casi todo está relacionado con los papers no hay fines de semana ni días festivos ni horarios ni apagones y me recordó mucho lo que comentó Mauricio Reyes ahorita sobre este asunto del proyector ¿no? que llegó el profe así con su proyector bueno yo estaba todavía en ese entonces porque esto no lleva un flujo temporal ¿no? yo estaba en ese entonces en la oficina del instituto de astronomía ahí enfrente y era era un fin de semana se había ido la luz y el profe iba entonces con su CPU y su monitor cruzando el estacionamiento hacia astronomía preguntando ahí a la gente a ver dónde podía conectarse cuando hubiera internet porque tenía que entonces terminar de escribir la respuesta a a a un artículo que era urgente mandar ¿no? entonces este impresionante ¿no? o sea eso eso también es una lección que siempre que siempre he recordado esta parte de la de la dedicación que tiene sobre esto ¿no? esta parte les comentaba 35 años de académico en ese entonces nivel 3 del ENI titular C seguro si mal no recuerdo de la UNAM y el profe siempre con los pies en la tierra siempre nos apoyaba etcétera y luego encuentra en su trabajo lo de los canales ionosféricos y entonces el profe Pérez de Tejada dice este es un descubrimiento muy importante este manda el artículo a Nature Nature les dice no tranquilo les escribe una carta a Parker recuerdo este como aquel estudiante de 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 pregrado de doctorado que está haciendo su su tesis y cuando le responde Parker diciéndole que la la originalidad y lo valioso de su trabajo parecía ser que que le habían aceptado su primer artículo impresionante la verdad esa esa sencillez y esa esa calidad que siempre lo ha caracterizado que también creo que es que es parte como decía Mauricio Reyes todo esto lo pongo aquí porque es parte de lo de lo que si todo esto es parte de lo que nos ganchan y todo eso es lo que hace entonces ahí este aquí ya no lo convirtió pero lo que debe de decir es la sección colisional de Pérez de Tejada es infinito y los parámetros los parámetros de interacción onda partícula son todos estos que 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 les he mencionado por los cuales no importa que sea una sola partícula él va a llegar y va a causar algunos como yones asimilados a otros como un servidor ahí en la zona turbulenta andamos dando vueltas pero él encuentra la manera de transferir este momento ¿no? ¿si? entonces un par de diapositivas más porque su ahijado me lo pidió dijo que quería estar presente aquí este ahí está hace 15 años ahora ya no pudo cargarlo porque ahí está ya nomás lo abrazó ¿si? ahí está mi familia que es su familia maestro usted lo sabe ¿si? ahí están ahí está Mauricio Reyes atrás que también es parte de ¿no? y bueno nomás quiero comentar esto así rapidito este este primer taller de astrofísica planetaria en 2013 en honor a la trayectoria académica del profesor Pérez Tejada donde asistimos un buen número de sus alumnos y colaboradores lo que quiero comentar aquí es que esto ya se convirtió en algo que va a ser todo el tiempo hicimos el segundo taller el año pasado y el año que sigue es cada dos años este sigue el tercer taller este es un taller nacional que llegó para quedarse también este con la justificación del profesor Pérez de Tejada y no me queda más que felicidades y esperemos nos dure otros 50 más aplausos bueno creo que ahora me toca a mí bueno bueno no sólo en Ensenada ni este ni en Monterrey le llaman HPT también aquí le llamamos HPT de hecho en mi celular así lo tengo identificado como HPT bien Héctor y yo tenemos 37 años de conocernos como nos hemos aguantado resulta que los Héctor por lo menos todos los Héctor que yo conozco conozco como 10 Héctor tenemos dos características somos muy combativos y muy tercos cuando creemos tener la razón y Héctor y yo somos así entonces cómo hemos sobrevivido por 37 años bueno eso supongo que se debe a la amistad que ha surgido entre ambos y sobre todo al respeto mutuo bien en esta presentación yo lo que quiero hablarles es de ciertas anécdotas ciertas cosas que he vivido con Héctor no estrictamente académicas pero que hablan mucho de lo que es él como investigador como científico bueno primeramente cómo conocí yo a Héctor Pérez de Tejada para para darles un enfoque correcto acerca de cómo fue eso tengo primero que hablarles un poco de de mi de mi vida anterior yo cuando terminó en la secundaria mi familia tuvo problemas económicos entonces yo abandoné los estudios y me dediqué a trabajar pero en ese entonces un lapso que fue como de de diez años yo estuve estudiando porque desde la secundaria me encantó las matemáticas y la física entonces estuve estudiando esos temas realmente cuando yo llegué a la carrera yo ya sabía como la mitad del de la temática de la de la carrera bueno entonces cuando decidí ya acabé la logré estudiar la prepa entonces decidí entrar a la carrera pues fui a la facultad de ciencias a que me dieran los temarios de dos carreras matemáticas y física porque yo estaba en un dilema a mí me gustaban las matemáticas me gustaba la física entonces ¿qué iba yo a hacer? ¿físico o matemático? cuando llegué a la ventanilla me dieron los temarios yo los vi pues noté que muchas de las materias de matemáticas estaban en la carrera de física y entonces este dije pues bueno a lo mejor física podría ser ahí mismo en esa ventanilla había unas gacetas de la UNAM tomé una empecé a ojearla y resulta que ahí había un anuncio decía este plática en el instituto de geofísica si mal no recuerdo era algo así como tubos de flujo en la atmósfera de Venus por un tal doctor Héctor Pérez de Tejada entonces pues vi el este la fecha la hora resultaba resultaba que era ese mismo día y faltaba una hora para la plática entonces pues de inmediato me interesó fui fui a preguntar dónde estaba el instituto de geofísica vine aquí y bueno pues vengo a la plática y me informan de algo muy curioso el instituto de geofísica no tenía auditorio la plática iba a ser en el auditorio del centro de ciencias de la atmósfera bueno eso por razones históricas las mismas razones históricas por las cuales el departamento está allá pero ese es otro otro rollo bueno sentó sentré me senté al poco rato llegó Héctor este muy muy trajeado así como está ahorita y este y llevó a cabo la plática a mí me encantó sencillamente dije este este es mi tema y ahí ahí decidí estudiar física como ven Mauricio y Eduardo no han sido los únicos engatusados bueno ahora eso fue cuando lo conocí ahora vayamos en el tiempo hasta hace como unos dos años en ese momento Héctor estaba trabajando en su cubículo yo estaba en el mío y estaba revisando en internet algunos datos de la misión New Horizons que hace poco pasó por Plutón y bueno como ustedes han visto Héctor ha sido un súper especialista en cuestiones de de Venus y algunas veces Marte entonces vi los datos que había del New Horizons y que Plutón tenía ionósfera y que había una interacción ahí entonces fui a su cubículo y le dije Héctor ya múdate de planeta ¿no? y dijo ¿a cuál? pues le digo a Plutón ¿tiene ionósfera Plutón? sí claro que tiene ionósfera entonces podemos hacer cosas como las que hacemos en Venus las podemos hacer ahí en Plutón bueno ok pues ahí acabó la conversación en otras ocasiones ya le había propuesto algunas otras cosas y pues no se había interesado entonces yo dije bueno pues creo que no se interesó creo que yo voy a tener que hacer algo acerca de Plutón al otro día voy a saludarlo y me dice me recibe ya acabé el artículo ¿cuál artículo? el de Plutón por supuesto no lo había acabado nos llevó varios meses terminar ese artículo y luego mandarlo a publicación pero eso establece mucho de lo que aquí se ha dicho el entusiasmo que él tiene cuando algo le interesa en el momento que algo le interesa no hay quien lo pare bueno entonces volvamos al pasado después de que lo conocí yo tuve la fortuna de ser alumno de Ruth Gall y ella me propuso entrar al Instituto de Geofísica algo que pues no sé no conozco a nadie que le haya ocurrido eso yo entré a la carrera de física el 22 de octubre del año 79 y estaba yo trabajando en el Instituto de Geofísica en diciembre de ese mismo año hice cuestiones de rayos cósmicos con Ruth Gall en ese entonces Héctor trabajaba en Ensenada entonces venía muy esporádicamente de vez en cuando y este nos daba pláticas pues a mí me gustaban sus pláticas esa es otra característica que él tiene que es un muy buen expositor habla claramente las cosas no no son así confusos como algunos expositores entonces pasaron varios años al respecto yo terminé la carrera entonces él se vino de Ensenada hacía estancias allá de unos meses pero ya la mayor parte del tiempo vivía aquí entonces fue cuando yo empecé mi doctorado y entonces él fue mi tutor por esa misma época pasó algo muy raro sus estudiantes estoy seguro que verán que es una cosa muy extraña realmente mandó un artículo y este y ya que lo había mandado tomen en cuenta lo que pasaba en ese entonces en ese entonces se mandaba por correo todo era lento iba el artículo no era internet y que te comunicas con el editor de inmediato no no todo era lento entonces fue el artículo y me viene y me dice está mal que está mal el artículo tiene un error bueno pues ya lo corriges cuando cuando los árbitros te lo digan y entonces varios días después bueno no varios días fueron varias semanas porque eso tardaba entonces el asunto llega feliz Héctor y por qué tan feliz me rechazaron el artículo es la primera y única vez que lo he visto feliz porque le rechazan el artículo en general siempre es muy este tiene mucha emoción respecto a la a que le hagan un rechazo ¿no? entonces esa es la única ocasión que yo vi que que tuviera alegría por un rechazo bueno en ese entonces estaba yo haciendo mi tesis mi tesis doctoral y en un momento dado vino alguien y me y me dijo no recuerdo realmente quién quién fue quién me dijo eso me dijo Héctor ya sabes lo que pasó ¿qué pasó? Héctor sufrió un accidente y está muy grave pero pues ¿qué pasó? bueno para que sepamos lo que pasó tengo que ir muchos años atrás el año 1957 año geofísico internacional en ese año México intervino en el año geofísico internacional y se decidió por como un acuerdo entre la UNAM y el secretario de comunicaciones que se iba a montar una ionosonda una ionosonda es un aparato que mide la altura y densidad de la ionosfera se hizo el acuerdo se montó en Toluca años más tarde esta ionosonda bueno funcionó pero realmente no se utilizaban sus datos daba los datos pero no se utilizaban años más tarde según tengo entendido en los 70 Héctor fue y se interesó por esos datos fue a la secretaría de comunicaciones le permitieron el uso de la ionosonda y no solo le permitieron el uso de la ionosonda sino desde ese entonces se hizo cargo de la ionosonda como representante de la UNAM más tarde hubo hubo cambios esa ionosonda que era de la SST ya no servía Héctor consiguió que una ionosonda que viniera de de Boulder Colorado y este y se montó una nueva ionosonda pero esa ionosonda ya era propiedad de la UNAM ya no era propiedad de la SST entonces bueno cuando yo estaba haciendo mi doctorado había otro estudiante en ese en ese momento era Eduardo Araujo un un estudiante cubano de la realeza cubana y si ustedes me dicen no hay realeza cubana pues yo les comento que Eduardo era el hijo del médico personal de Fidel Castro así es que si era de la realeza cubana entonces bueno Eduardo le gustaba mucho este más bien él había trabajado en una ionosonda que está en Cuba y vino aquí a hacer su doctorado entonces él en ese momento Eduardo se interesó en la ionosonda y un día Héctor una persona de la SST y Eduardo fueron a Toluca para revisar la ionosonda iban en la carretera cuando en el sentido contrario venía un loco y digo que un loco porque lo que hizo fue una locura vino en el sentido contrario dio la vuelta en un a toda velocidad sin ver nada e impactó de lleno la camioneta en que venía Héctor Héctor salió volando por el parabrisas recibió una fractura de cráneo y no sé qué otras cosas pero fractura de cráneo salió disparado como 20 o 30 metros de la camioneta y quedó tumbado en el pavimento los otros dos acompañantes Eduardo y el de la SST sufrieron heridas menores pero Héctor quedó tendido ahí lo lo revisaron y estaba muerto lo taparon con su propio saco ahí en una carretera de del Estado de México Héctor Pérez de Tejada estaba muerto hasta que creo que fueron los los ambulantes de una ambulancia que llegó se dieron cuenta que sus pupilas todavía reaccionaban un muerto no reacciona sus pupilas entonces rápidamente lo llevaron a un hospital en en este en Toluca y ahí dijo el doctor tenemos que operarlo de inmediato pero no había parientes que dieran el permiso entonces Eduardo Araujo él dio el permiso dijo yo me comprometo a 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 y yo doy el permiso dio el permiso lo operaron y hielo aquí pero el hielo aquí no fue tan fácil no fue nada fácil este después lo trajeron a a la ciudad de México y este y lo llevaron creo en primera instancia a casa de su hermana o de su hermano ah ok este entonces yo con alguna gente de aquí el doctor perez peraza y con Eduardo Araujo fuimos a verlo a allá a la casa y pues la verdad fue un impacto para mí porque no era el Héctor que yo había conocido hablaba despacio como medio incoherentemente dije me quedé sin asesor sencillamente las cosas que a uno le preocupan verdad pero luego pasaron un par de meses creo que pasaron estábamos ahí en el departamento haciendo un festejo del cumpleaños de alguien y en eso llegó Héctor ya era el Héctor que actualmente ven ya era el Héctor ya hablaba coherentemente ya no tenía esa lentitud de reacción ni todo eso entonces pues regresó de la muerte entonces bueno ustedes para que vean ustedes el entusiasmo y la pasión como decían aquí que Héctor siente por la ciencia seis o siete meses después de ese accidente que casi había estado al borde de la muerte ya estaba en un congreso ¿cuál era el congreso? en Buenos Aires sí entonces eso muestra digamos el entusiasmo que tiene Héctor por la ciencia después de un de un este accidente de esa magnitud este a los seis meses estar en un congreso pues es que la ciencia es su vida ¿no? luego creo que después de un año fue a ver al médico que lo había operado porque había algunas cosillas por ahí algunas rezaquillas y él obviamente le fue a reclamar la la garantía ¿no? pues como que entonces llegó y el médico le dijo mire señor Pérez de Tejada por favor este usted está ahorita como muchas personas que les ha pasado lo mismo que a usted está ahorita un año después como debería estar cinco años después y algunas personas no se recuperan entonces por favor está usted muy bien no sé qué bien pues este esto digamos plantea la la este el entusiasmo que tiene Héctor por la ciencia y por otro lado hablaban sus estudiantes de que ha sido un buen tutor yo también lo corroboro eso y ha sido también muy paternalista muy que cuida a sus estudiantes y para ilustrar eso les hablaré de un este de un anécdota por allá por 2005 creo este llegó una estudiante Elizabeth Martínez quizás algunos de ustedes se acuerden de ella entonces hizo con Héctor hizo su maestría y su doctorado en una ocasión fuimos los tres a la AGU en San Francisco y ahí conocimos bueno Liz y yo conocimos a ese cuate Héctor ya lo conocía un muchacho muy joven más o menos de la edad de Liz que se llamaba Jared Jared entonces en una ocasión pues fuimos a este a cenar los cuatro y bueno pues yo creo que a Jared le gustó Liz pues Liz no estaba despreciable entonces este pues la invitó después de comer después de cenar pues la invitó a ir a algún lado entonces Liz me dijo me invitó Jared ok está bien entonces cuando salimos del restaurante pues nos separamos Jared y Liz se fueron para allá Héctor y yo nos fuimos para acá y Héctor me pregunta ¿a dónde van? pues Jared la invitó a creo que a tomarme una cerveza ¿pero por qué? ¿cuándo? ¿a qué hora? casi casi tuve que detenerlo para que no fuera con Jared y le dijera a las 10 aquí bueno este realmente ¿cómo podría yo resumir lo que es Héctor como científico? como científico yo lo definiría de esta manera para Héctor la ciencia no es un medio de vida no es un empleo para Héctor la ciencia es un modo de vida allí es que pues no esperen que se jubile además no te vas a tener que jubilar porque cuenta cuenta una leyenda maya que aquel que ha salido del mundo de los muertos y tú ya saliste los señores del inframundo nunca lo reclaman así es que eso es todo gracias ahora Héctor nos va a dar unas palabras me da mucho gusto verlos a todos amigos parientes amigos alumnos alumnos y de todos ustedes quiero decir algo primero quiero decir que antes de dar una descripción de lo que voy a expresar de hecho pongo este título quiero hacer estas reflexiones y voy a leer porque es un poco largo esto pero me siento mejor que después de que expreso unas reflexiones sobre lo que han comentado por parte de mis colegas y alumnos quisiera hacer una breve exposición sobre un tema que ha sido fundamental en buena parte de mis actividades y que está descrito en este título y además Mauricio y otros ya lo han mencionado y pues quiero insistir en eso porque en realidad ha sido la fuente de mucho de mi trabajo bueno primero deseo manifestar mi agradecimiento a la dirección del instituto de geofísica por llevar a cabo este evento que como investigador orgullosamente he mantenido durante tantos años mi agradecimiento está dirigido también a la estrecha colaboración que he tenido con tantos colegas y alumnos a lo largo de mi carrera evidentemente no solamente he disfrutado del aprendizaje que recibí de mis maestros y de las personas que como mis padres me guiaron a conducir mi preparación sino también a la de mis alumnos que contribuyeron a muchos de los resultados que he obtenido en mis actividades les voy a expresar mi agradecimiento al doctor Arcario Poveda a quien me invitamos quien en colaboración con la doctora Ruth Gall que hace más de 50 años inició lo que ahora es el departamento de ciencias espaciales y que ellos dirigieron mi tesis de licenciatura asimismo debo mencionar con gratitud el apoyo y la dirección que me proporcionó el profesor Maginder Uberoy de la Universidad de Colorado en donde obtuve mi doctorado igualmente satisfactorio ha sido para mí el haber contribuido en la formación de muchos estudiantes en la Universidad Autónoma de Baja California con quienes en Ensenada traté y colaboré durante casi 20 años o más en particular me place manifestar mi agradecimiento y mi amistad con los doctores Mauricio Reyes Ruiz y Eduardo Pérez Tigenina quienes como otros se han destacado en sus actividades y ahora conducen grupos de física espacial en sus instituciones asimismo deseo agradecer el reconocimiento que me hicieron ellos hace tres años durante el primer taller de astrofísica planetaria que se llevó a cabo en Monterrey en Nuevo León bajo el patrocinio de la UNL al igual que con ellos también aprecio la colaboración que he tenido durante muchos muchos años con colegas y alumnos en el Instituto de Geofísica aquí en la Ciudad de México y en particular con el doctor Héctor Duran Manterol con quien he llevado a cabo extensas conversaciones y muchos trabajos académicos a todos ellos mi reconocimiento por otra parte deseo extender mi gratitud y aprecio a los colegas que en el extranjero apreciaron los resultados de mis contribuciones científicas y en particular al profesor Ricardo Lundin del Instituto de Ciencias Espaciales de Suecia quien en muchas ocasiones manifestó su opinión favorable al tratamiento científico que seguía yo en mis estudios ante la oposición que se manifestó por la diferente dirección de mi trabajo con respecto a las corrientes que prevalecían entonces igualmente quiero señalar el apoyo de los doctores Murray Dreyer y Devery Interlegator de la NOAA en Boulder y del Centro de Investigaciones Carmel en California durante mi participación como investigador invitado en el proyecto pionero Venus de la NASA mucho del trabajo de investigación científica que realicé primero con datos de la NASA y posteriormente con los datos de los vehículos Venus Express y Mars Express de ESAN de la European Space Agency que he llevado a cabo en trabajo conjunto con el doctor Richard Lundin fue producto de una estrecha colaboración que nos ha permitido obtener importantes resultados relacionados con la interacción del viento solar con ionosferas planetarias en este sentido quiero hacer aquí hincapié en un aspecto de mis actividades que me ha motivado para seguir una línea de trabajo propuesta e impulsada por una de las grandes figuras de la física espacial me refiero a la dirección iniciada por el profesor Eugene Parker quien en 1957 predijo la existencia del viento solar en base a consideraciones de dinámica de fluidos y que años más tarde fue confirmada con mediciones realizadas con vehículos espaciales sus aseveraciones y las que han seguido los que hemos continuado en esa dirección han sido vistas con escepticismo por el hecho de que el viento solar es un gas sin colisiones esto es sus partículas jamás sufren colisiones entre ellas por tanto no es fácil entender cómo es posible que el viento solar en donde sus partículas no colisionan se comporte como un fluido con el trabajo realizado por muchos investigadores durante tantos años se ha aprendido que las interacciones que ocurren entre las partículas del viento solar no son necesariamente por colisiones entre ellas sino que también pueden ocurrir a través de oscilaciones turbulentas en el campo magnético que acompaña el viento solar tales oscilaciones fungen como elementos de interacción que le permiten al viento solar comportarse como un fluido estas ideas han sido utilizadas para incorporar aspectos de la dinámica de fluidos que han modificado paradigmas establecidos para su comportamiento hago esta reflexión en base a una experiencia que inicialmente me fue muy desafortunada pero que posteriormente me ha resultado ser muy satisfactoria ocurre que estaba yo analizando datos del vehículo pionero Venus y observé que la dirección de la velocidad del viento solar medida en la estela del planeta Venus o sea atrás del lado noche indicaba ocasionalmente una inversión inesperada por favor ahora si podemos meter la siguiente a ver aquí esto se mueve así esta estaba yo analizando los datos del pionero Venus y observe ¿cuál es esta? ¿o la otra? aquí observe que ocasionalmente la dirección esto lo vieron hace un momento la dirección del viento solar que va del sol hacia afuera de repente se invertía y entonces está dirigida hacia el sol aquí también se ve que de repente está invertida hacia el sol todo es alejándose del sol y de repente es hacia el sol esto lo noté en aquella ocasión y me sorprendió mucho pero esto indicaba una inversión en la dirección de hecho examiné con cuidado este comportamiento y me di cuenta que los datos sugerían la existencia de un vórtice como ocurre en un fluido que fluye alrededor de un objeto como por ejemplo es el caso de piedras situadas en un río y lo mismo pasa cuando tienen fluido alrededor de una piedra y se ve que se repite sin guiarte y lo que estaba yo observando era parecido la velocidad del viento solar era al revés para allá y no, no, no debía de ser así como para mí era convincente la información que analicé con estos datos decidí ir a presentarla a la reunión de la Unión Geofísica de los Estados Unidos que se celebró en Washington en la primavera de 1982 el resultado de mi presentación fue catastrófico pues me criticaron muy acremente como sugería yo la existencia de vórtices en el viento solar en ausencia de colisiones entre sus partículas definitivamente el efecto fue muy negativo y me di cuenta que no podría llevar a cabo la publicación de mi trabajo así abandoné esa intención hasta que 25 años después Richard Lundin me envió una nota con el comentario esta información te va a interesar mucho pues se contenía mediciones realizadas con el vehículo Venus Express en las que se veía la existencia de vórtices esto fue hasta 2006 y lo primero que me mandó fue ¿dónde está este? ¿por qué no responde? ¿ya no está? ¿cómo se cambia este? ¿ya no pasa? ¿éctor? ¿forward? ¿ya? a ver ¿forward? no, no, gracias sí es que va a tenerlo aquí alright entonces me mandó Richard Lundin esta figura y me interesó mucho pues los datos claramente apuntaban a la existencia de un vórtice como él lo mostró aquí se ve que las velocidades dan la vuelta pero aquí son más aquí la resolución es mucho mayor y entonces esto quedó confirmado posteriormente cuando me mandó esta otra figura en donde se ve claramente la existencia de un vórtice es atrás de Venus y ven ustedes que el flujo del Venus ahora está dando vueltas entonces no estaba tan mal lo que había hecho pero no tenía la resolución que hay ahora esto confirmó mucho lo que había hecho 30 años antes pero en aquel entonces nadie nadie absolutamente nadie me aceptaba luego así las cosas recientemente mi interés en el análisis de los datos obtenidos con mediciones en Plutón esto fue pasó el vehículo después de un viaje de 10 años desde la Tierra hasta Plutón pasó el 14 de julio del 2015 e hizo mediciones únicas debido a que hay mucha similitud en la interacción del viento solar con la ionosfera de Venus y de Plutón ahora participé en la reunión de la Unión Geofísica Americana que se llevó a cabo en diciembre de 2015 o sea hace apenas dos meses y en la que se presentaron por primera vez los resultados de las observaciones y que me fueron proporcionadas por el doctor Peter Coleman investigador principal de uno de los experimentos los resultados de las mediciones obtenidas por el vehículo Nuevos Horizontes y que voy a presentar aquí por primera vez son los siguientes y esto es nuevo 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 lo que se muestra aquí es la trayectoria del vehículo Nuevos Horizontes que cruzó Plutón así en esta trayectoria en esta línea el plano es el plano de la eclíptica y se ve que el viento solar se mueve para acá y se mueve para allá esta es la estela la estela de Plutón y se ven partículas energéticas en toda esta zona y lo que voy a describir que es lo que me mandó esta persona el PI de la investigación es lo que pasó en esta sección entre este punto y este punto y todo esto es nuevo es completamente inédito voy a mostrar mediciones aquí y aquí y lo que se muestra lo que se ve es esto estos son los datos los datos medidos con el en los horizontes y lo que es importante es que estos son los aspectos de energía aquí los cambios en la intensidad del viento solar sube, baja empieza a oscilar llega a un punto medio luego empieza a oscilar y de repente se acaba aquí empieza y aquí se acaba esto es lo más importante las mediciones de la intensidad del viento solar como cuando vi yo esto aquí hay un punto medio cuando yo vi esto dije esto parece un vórtice y entonces se me ocurrió examinar la estructura de un vórtice y para eso tomé las mediciones que se hacen en el laboratorio lo que ven aquí es un vórtice que como ustedes verán da vueltas perdón aquí lo que verán es que el vórtice da vueltas así y lo que ven aquí son los extremos la parte superior es una como emergen dos fluidos a diferente velocidad y la parte superior es esta y la parte inferior es esta y lo que quise quise yo ver lo que me di cuenta es que en las mediciones aquí había que de repente aparecía y luego desaparecía había una parte media con oscilaciones y además la distancia entre este punto medio y el extremo es mayor que la distancia entre este punto medio y este extremo esto es menor y esto es mayor y en un vórtice se ve más o menos lo mismo aquí la distancia entre el punto medio lo que es el núcleo del vórtice y esta distancia es mayor que lo que hay en este punto medio y en esta distancia entonces lo que hice fue analizar cómo se puede adaptar este vórtice a las mediciones y el resultado es este aquí tenemos el detalle donde el vehículo pasa así y aquí está incorporado el vórtice y aquí se ve cómo sube y baja el núcleo el punto medio y esta distancia es mayor que esta y esta distancia es menor que esta y esto sugiere que las mediciones están atravesando un vórtice ya no nada más en Venus aquí es otro cuerpo pero esto es inédito esto es nuevo esto apenas lo estamos descubriendo ayer le mostré a Rick lo que estamos viendo porque esto tiene que atravesar una serie de pruebas con los investigadores responsables de las mediciones así que por ahora no se puede publicar nada tengo que esperar as we told me yesterday I have to wait until they publish this out and then we'll go ahead with it después es un resultado muy importante que es la prueba de que efectivamente hay vórtices en la interacción del viento solar con los cuerpos planetarios finalmente quiero nada más enseñar la que sigue que es este esta eventualmente se va a observar algo así pero necesitamos más datos aquí vemos lo que pasa cuando hay un fluido con diferente número de reinos que fue mencionado puede ser de este tipo o de este tipo yo creo que la situación en Plutón está entre este caso y este caso hay vórtice que se está extendiendo atrás del planeta atrás de Plutón y el cruce del vehículo fue más o menos así o así pero eso tenemos que examinarlo con más detalle y ver cuáles son las características del comportamiento para definir cuál fue entonces esto es la situación actual y nada más quiero agregar lo siguiente y esto es importante por lo que oí hace rato de los estudiantes en cuanto a las expectativas que se debe realizar ahora del análisis que se debe realizar ahora quiero adelantar que la maestra en ciencias Dulce María Trejo que debe estar por aquí aquí está la maestra Dulce María Trejo estudiante del doctor Reyes Ruiz en el Instituto de Astronomía de Ensenada se incorporará ahora al programa de posgrado de ciencias de la tierra en el Instituto de Geofísica para realizar sus estudios de doctorado en esta área de investigación considero que es una oportunidad importante incorporar a destacados jóvenes investigadores en temas de frontera que como es el estudio de vórtices en ciencias espaciales y en astrofísica y esto nos mantendrá al frente de la información actual es muy importante que vengan jóvenes que participen en estas cuestiones fuera de la investigación lo más importante es tener estudiantes estudiantes capaces que tengan el deseo que tengan la pasión por hacer estas cosas y por fortuna si las hay deseo también indicar algo más ya con esto voy a concluir y es que quiero referirme a otro tema de investigación que no está relacionado con ionosferas planetarias pero al que le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo se trata del radiosondeo de la ionosfera de la tierra que también ya fue mencionado aquí por medio de señales de ionosondas en estaciones ionosféricas la única estación de este tipo que existe en México fue instalada cerca de Toluca hace más de 50 años con equipo que ha sido reemplazado dos veces pero aún con muy buena operatividad debido a que aún no se ha realizado en un convenio formal sobre el manejo de esta estación por parte de la UNAM que es propietaria del equipo de radiosondeo con la SCT que es responsable del sitio en donde se encuentra ese equipo no se ha llevado a cabo una operación regular de las observaciones ionosféricas actualmente se está procediendo a establecer ese convenio y esperamos que esto se pueda llevar a cabo en corto plazo aquí también contamos con la participación de estudiantes y jóvenes investigadores con quienes se ha proyectado hacer estudios ionosféricos independientemente de este esfuerzo hemos iniciado esto lo mencionó Eduardo independientemente de este esfuerzo hemos iniciado la preparación de un proyecto para instalar equipo reciente de radiosondeo ionosférico cerca de Monterrey en Nuevo León la razón es que en esas latitudes se puede hacer mediciones en la frontera entre dos grandes celdas ionosféricas una tropical y otra polar y que hasta la fecha no ha sido analizada el proyecto se podría llevar a cabo con la participación de la UNAM la UNL la Autónoma de Nuevo León y el Instituto de Física Espacial ruso en Moscú y que proporcionará el equipo como ha sido en el pasado resultados académicos satisfactorios se obtienen solamente con esfuerzo y dedicación y es posible que podamos resolver las dificultades que encontraremos en el camino quiero agradecerles su atención y concluir que el resultado más satisfactorio es el contribuir a la preparación de estudiantes y jóvenes colegas para que como fue el caso entre el doctor y su servidor se mejore el esfuerzo del aprendizaje científico en nuestro país es todo y muchas gracias por su atención aplausos aplausos doctor Héctor doctor Héctor Pérez de Tejada muchas gracias a todos por sus contribuciones a todos los ponentes a todos los asistentes especialmente no lo mencioné al principio pero gracias a nuestros colegas que están en la en la unidad michoacán del instituto de geofísica les mandamos un abrazo siempre están aquí cerca de nosotros cuando algunos de los temas son de su interés y ahí veo a todos los que están en física espacial en la unidad michoacán yo quisiera finalmente decir para terminar esta este evento que pues a nombre de todos estos 50 años que el doctor Pérez de Tejada ha estado presente en la universidad pues agradecerle toda su su intensidad académica toda su todos los estudiantes formados en esta universidad creo que la universidad te ha dado mucho pero también te debe mucho Héctor y pues muchas gracias y gracias a todos ¿cómo vamos con el buen listo? ya está listo perfecto entonces ya me callo gracias a todos muy buenos días saludos colegas gracias a todos Gracias por ver el video.